Este lunes 2 de diciembre se realizó la audiencia de formulación de cargos, por supuesto lavado de activos en contra de la ex funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, María Sol Arrea, su esposo, su cuñado y seis empresas vinculadas a la pareja, cuyo giro de negocio serían los servicios médicos. Vienen ahora a formular cargos por un lavado de activos cuando el origen de las empresas en más del 98% tienen dineros del sistema público. El fiscal de la unidad antilavado indicó al juez que las empresas de la REA y su esposo mantuvieron contratos con el IES por 35 millones cuando ella era funcionaria del organismo. Se ha atrevido a decir que hay tráfico de influencias para adjudicar esos contratos, pero recordemos que estas empresas dan diálisis a las personas y las diálisis se dan por la ubicación en la que las personas afectadas que están en enfermedad terminal necesitan atenderse. La fiscalía mencionó además que la pareja que fue sentenciada por enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado, después del 2018 habrían disuelto su sociedad conyugal y traspasaron los bienes y acciones de las empresas a nombre de sus hijos y cuñado. En su momento, en la parte correspondiente a nosotros, vamos a indicar que sobre estos elementos que presenta la fiscalía no existe nada documental. Recordemos que este proceso se inició con una denuncia presentada el martes pasado 26 de noviembre por la secretaria anticorrupción Dora Ordóñez. En esa queja judicial que presentó se menciona la adquisición e importación de fármacos de empresas con datos supuestamente alterados. Informó Patricia Aldaz.